Bienvenidos al videoblog de Farmalista. Debido a mi reciente caída, me veo en la necesidad de utilizar algún producto para evitar la aparición de cicatrices y que estas heridas me dejen señal. De todo lo que tengo en la farmacia he elegido los parches reductores de cicatrices de Trofolastin de Laboratorios Novartis. ¿Qué son? Los parches reductores de cicatrices son unos apósitos autoadhesivos en su cara exterior de un material poliuretano microporoso que no contiene látex y en su cara interna llevan un adhesivo sin colofonia que no produce irritaciones ni produce ningún tipo de alergia sobre la piel. ¿Cómo se utilizan estos parches? Lo primero, ¿qué es la cicatriz? El tejido que se forma cuando una herida se cierra. Luego la herida debe estar cerrada, no debe haber costra, la herida tiene que estar cerrada y epitelizada. En cuanto caiga la costra se pueden empezar a utilizar los parches. Se limpia y lava bien la zona, se seca muy bien, se recorta el parche al tamaño de la zona lesionada a tratar. Existen en muchos tamaños incluso, existen referencias para tratar las cicatrices que quedan tras incisiones quirúrgicas como por ejemplo una apendicitis o una cesárea. Luego a su vez estos parches también se pueden recortar si la zona es más fina, la zona de la incisión. Existen diferentes presentaciones. Se corta al tamaño deseado, se cubre la zona a tratar con el apósito y nos olvidamos durante siete días. El parche empieza a perder su adherencia, normalmente al séptimo día es resistente al agua y cuando empezamos a ver que pierde su adherencia no hay más que tirar ligeramente de una de las esquinas para levantarlo. Las ventajas y los beneficios de este parche son las siguientes. En primer lugar son opacos y van a proteger el tejido nuevo y recién creado de la pigmentación solar, lo van a proteger del sol. Como además cada siete días renovamos el parche y así durante un periodo de cuatro a seis meses para asegurar que no quede señal ni cicatriz y os puedo asegurar que no queda si el tratamiento se aplica correctamente, durante cuatro o seis meses vamos a tener constantemente la cicatriz protegida del sol. Por otro lado los parches reductores de cicatrices previenen la aparición de la cicatriz y previenen y tratan las cicatrices hipertróficas y los celoides, es decir los agultamientos porque favorecen la organización correcta del tejido conectivo, del tejido cicatricial. Son parches seguros, se pueden utilizar en niños, incluso en pieles sensibles porque su acción no es farmacológica, su acción es física, funcionan cubriendo la herida y creando un ecosistema con una temperatura, una presión y un nivel de humedad e hidratación que permiten la correcta proliferación de las células epiteliales. Espero haberos descubierto un gran producto. Nos vemos en el próximo videoblog de Farmalista.